Bueno, el tema de hoy es hacer algunos ejercicios de consulta y para hacer las consultas nos vamos a basar en la tabla de alumnos, ¿vale? Nos ponemos en la tabla de alumnos, le damos al asistente para consulta Consulta sencilla. Ahora cambia la cosa, porque aquí tengo un montón de fuentes de datos Es decir, cada consulta es una fuente de datos para otras consultas. Nosotros no nos vamos a meter en tanto Solo quiero que os aseguréis de que aquí pone tabla alumnos, ¿vale? Y en principio vamos a coger todos los datos Le doy a siguiente, detalle, siguiente, y voy a hacer una consulta con los alumnos de Algeciras Algeciras, siempre le pongo consulta para saber qué tipo de objetos Es una consulta de los alumnos de Algeciras En principio me salen todos los alumnos. ¿Cómo lo cambio? Le doy a inicio, vista diseño y en población, en criterio pongo Algeciras, ¿vale? ¿Eso qué hace? Que yo cuando le dé aquí, solo me coja los alumnos que son de Algeciras Entonces me cogeis rápidamente, me la cerráis Podéis empezar de nuevo con el asistente, pero para las consultas que vamos a hacer Es mucho más cómodo Copiar La consulta y darle al botón derecho y pegarla ¿Vale? Y ponerle otro nombre Por ejemplo, consulta de alumnos de Estepona Pues la consulta de alumnos de Estepona la abro Le doy a la vista diseño, aquí en inicio Y en vez de Estepona Hoy está puesto Estepona Entonces aquí me he equivocado Ahí está la de Algeciras Y aquí tiene que poner Estepona Y esa es la de Estepona, ¿vale? Solo hay que cambiar el nombre Depende de la población que quiera, pongo Algeciras o Estepona Esto es una consulta de selección Porque me selecciona a los alumnos ¿Vale? Voy a cerrarla Y ahora voy a coger la consulta de alumnos de Estepona La voy a duplicar Copiar Pegar Y solo me voy a quedar Puedo tener más de un criterio Con los alumnos repetidores de Estepona ¿Vale? Le doy al botón derecho Yo prefiero darle al botón derecho Viste diseño Y las columnas estas Que era la otra cosita que quería explicar Se pueden mover Si cogemos de aquí Pulsamos una vez Y luego pulsamos otra La podemos mover para tener los criterios Repetidor Pues sí Que sea repetidor Con lo cual me va a mostrar De Estepona Los repetidores ¿Qué quiero ver los que no son repetidores? Le pongo falso Y así voy haciendo las consultas Que he puesto Otro ejercicio que he puesto Muy interesante Otro ejercicio que he puesto Muy interesante Por ahora solo estamos haciendo consulta de selección Los alumnos cuyo apellido empieza por P Por ejemplo ¿Vale? Yo como estoy un poco vago Le doy a copiar Y pegar ¿Ok? Cada alumno Empiezan por P Vista diseño Población alumno Apellidos alumno Apellidos alumno Y tengo que poner P asterisco Y le doy a intro Y me pone como P asterisco Eso que empieza con P Y luego tiene lo que quiera Y si le doy a ver Me sale Pere y Pere Que son los alumnos Cuyo apellido empieza por P ¿Ok? Pues ya tenéis Y pase el ejercicio Y pase el ejercicio ¿Por qué? ¿Vale? Y chance el ejercicio Así que yo llegué